Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para el primer concurso de fotografía Provincia de La Paz. Quienes deseen participar deben ser habitantes de los cuatro municipios que componen esta organización, es decir, Argelia, La Unión, Nariño y Sonzón. El objetivo del concurso es reconocer todo el potencial paisajístico, patrimonial y cultural y social que tiene la Provincia de La Paz. En este concurso pueden participar todas las personas, sean estas profesionales o aficionadas. Siempre y cuando la fotografía cumpla con unas características de calidad que requiere el concurso. Todas las bases del concurso las pueden encontrar en las páginas de la provincia, en Instagram y Facebook como Arroba Provincia de La Paz o en las páginas oficiales de los municipios pertenecientes a la provincia. Bueno, la idea del concurso es que la gente dé a conocer la provincia y cada uno de los municipios. Entonces, es una temática muy libre, siempre y cuando cuente los municipios. Las fotografías deben ir enfocadas a todo el patrimonio de cada municipio, sea este natural, arquitectónico, paisajístico, social, cultural. Las personas que quieran participar de este concurso lo pueden hacer enviando dos fotografías al correo electrónico vistasdepaz.gmail.com Las categorías como tal no están definidas. Como les decía, puede ser profesional o aficionado y puede participar cualquier persona, sea niño, joven, adulto, adulto mayor. La idea es que las personas de la comunidad se sientan identificadas con la provincia, se acerquen, la conozcan y bueno, pues que participen porque van a haber premios muy buenos. Se van a premiar los tres primeros lugares, el primero se llevará 950 mil pesos, el segundo 600 mil y el tercero 400 mil pesos. La premiación se va a hacer en la primera semana de noviembre y se va a hacer acá en el municipio de Sonzón. Una condición como tal para los participantes es que deben pertenecer y vivir en uno de los cuatro municipios, es la única condición y para ello deben de presentar una carta firmada donde declaren que pertenecen a uno de estos municipios con dirección y residencia. Es sencilla esta invitación a toda la comunidad sonzoneña y a toda la comunidad de la provincia de La Paz para que participen de este concurso, ya que es una iniciativa de socialización y de participación que nos ofrecen desde esta entidad. Invitarlos también a que conozcan más de la provincia, a que se apropien de ella, porque provincia somos todos. La fecha límite para enviar las fotografías es el 25 de octubre, a las 12 del mediodía. Igualmente, para quienes deseen obtener más información en las redes sociales de la provincia de La Paz, encuentra en las bases del concurso o en el correo electrónico vistasdepaz.gmail.com Gracias por ver el video.